En esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Caliente en esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Ay como se mueve esa chica como se mueve La cintura como la mueve me enloquece cuando se mueve Sabrosura, locura, que chula me gusta como mueve su cintura Don't stop, give it up, what's up, dame mas, mas calor, mas sabor Tiene control con ese movimiento de cadera ¿Quién le gana a esa jeva? ¿Quién le gana a esa jeva? Ey no, yo no me atrevo, tiene candela ¡Tiene candela! Y si te pasas te quema, aunque tú no quieras te quema Ay que buena está esa jeva Como se menea, pero que 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 como se menea Pero que 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 como se menea ¡Hey! En esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Caliente Música Música Pero bien, que bueno es que roque, que roque, que lo repitas otra vez Pero que, que falta de respeto es que con mi chica hablo yo y no a usted ¡Hey! ¡Oh! Te dije que no ¡No! No te metas con esa, que aquí hay mucha muchacha en esta fiesta Mujeres, mujeres buenas, pasadas de buenas Lo que quiero es tenerla, pero que se mueva ¡Mueve! Grítalo muchacho, agárrate de aquí que ahora tengo el mando En busca de mi baja, aquí estoy yo Que no me la pondremos matar y le dieron En esta fiesta caliente las mujeres Tan buena en esta fiesta se mueven las mujeres Y como se menea, se me, se me remenea Y como se menea, se me, se me remenea Si es que me gustan Caribe, así es que me gustan Caribe Si es que me gustan Caribe, así es que me gustan Caribe Que piquen, que piquen, 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 Caribe Y como se menea, se me, se me remenea Y como se menea, se me, se me remenea Sé que me gustan Caribe, 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 que piquen, que piquen ¡Uy! ¡Uy! ¡Que lo que era! Y como se menean, se me, se me remenean Y como se menean, se me, se me remenean Sé que me gustan, Caribe, sé que me gustan Caribe, sé que me gustan, Caribe, sé que me gustan Caribe que piquen, que piquen 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 Caribe ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Cuáles son los congueros? ¿Dónde están los congueros? ¿Pa' que suenen los cueros? Cueros na' más ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.